¿Por qué me voy a acercar si no la conozco? ¿Por qué le dicen auxiliadora? ¿Por qué la gente le reza cuando se siente sola? ¿Por qué a su lado muchos se sienten cuidados y protegidos? ¿Por qué en casa siempre dicen que nos bendice? ¿Por qué le dedicamos una oración cada mañana en el patio? ¿Por qué podemos confiar en ella? ¿Por qué para tantos es una mamá? ¿Por qué aún cuando parece que no hay esperanza, la gente le confía sus sueños, sus dolores, su vida? ¿Por qué aún cuando parece que no hay esperanza, la gente le confía sus sueños, sus dolores, su vida? ¿Por qué es nuestra mamá? ¿Por qué podemos confiar en ella? ¿Por qué cada mañana en el patio no se escucha? ¿Por qué bendice nuestra casa? ¿Por qué a su lado sentimos ternura y protección? ¿Por qué al rezarle sabemos que no estamos solos? ¿Por qué es auxiliadora? ¿Cómo no me voy a acercar si me cuida desde siempre?